Hola chicos, bienvenidos a Arantxa Games. Hoy estoy jugando yo con papá. Hola chicos, y bueno, aquí estoy tomando un baño en el jacuzzi de mi casa y nos han dicho que... ¿Qué es lo que pasaría si metemos unos cuantos cadamares en una piscina y generamos... Un guardián, creo que era, ¿no? Un guardián, entonces tenemos mucha curiosidad de ver lo que pasa y acompañarnos que vamos a intentarlo. Vamos a hacer el experimento. Bueno chicos, vamos a ver... Por aquí había una piscina adecuada donde ya hemos puesto un cofre con los huevos que vamos a generar de estos bichos. ¿Dónde está la piscina? No la encuentro. Estaba por la Casa Rosa, ¿no? Ah, aquí, 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 aquí. Además, esta es una de nuestras preferidas porque tiene un tobogán chupisivo. Lo chulo, ¿eh? Y aquí tenemos el cofre. El cofre. Vamos a ver qué hay por aquí. Preparados. ¡Hola! ¡Qué tonto, tiró roto! Madre mía. Bueno, lo cogemos todo. Vale, rápido. Bueno, aquí tenemos... Para generar un guardián anciano, para generar un guardián, una espada por si nos hace falta, y un calamar aquí. A ver, vamos a generar uno. ¿Vamos a generar uno solo o varios? Yo creo que vamos a generar varios. No lo veo, ¿eh? Ah, sí. Uno. Ahí hay uno. Mira, 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 ahí se ve. ¡Hola, señor calamar! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Generamos otro. ¿Unos cuantos, no? Sí. Vamos a ver, aquí otro. Aquí otro. Bueno, ya hay unos cuantos. Vamos a poner uno por aquí, por si quiere bajar también. A ver si... Y otro por aquí. ¡Ahora, mira, mira! Pero chico... No, no baja, se queda ahí. ¡Hola! Bueno, pues ya tenemos unos cuantos. Están por ahí, ¿no? Sí, 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 están por aquí, cuantitos. ¡Hola, hola! ¡Uy, cuántos hay! Y ahora, los pobrecitos, vamos a generarles un guardián. A ver lo que pasa. A ver. Tres, dos, uno... ¡Ya! Un guardián. Mirad, automáticamente, le lanza un rayo. Sí. ¿Y veis? Lo desintegra. Lo desintegra y deja tinta de calamar. Mirad, otro. Otro. Mirad cómo lo desintegra. Tinta de calamar. ¡Mira, qué guay! Mirad la tinta de calamar. ¿Cómo se ve por ahí? Por arriba. A ver cómo se ve todo negro. Sí, se ven trocitos negros ahí. Aquí queda uno. Aquí queda uno. Aquí queda uno. ¿Y dónde está nuestro bicho? ¿Escondido? Ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí está. Se ha escondido aquí. Mirad, se ha metido la rendija esta. ¿Cómo lo destruye, eh? Súper rápido, además. Sí, sí, sí. Mirad, mirad, se esconde aquí, en posición de ataque. ¿Lo veis? Y cuando llega uno, ¡plan! Le lanza el rayo. Creo que solo le queda uno, ¿eh? O ese es el último. ¿Y si me meto aquí en el rayo? No, a ver, a ver, a ver. ¿Ves a ganar? No. Bueno, bueno. Creo que es el último ya. O a ver si está el que estaba en la escalera. ¿Dónde está? A ver. ¿Todo por ahí hay otro? ¿Y otro? Sí, mirad, mirad, se ha escondido aquí el calamar, pobrecito. En la rendija esta, pero bueno, no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Es un experimento muy fácil de hacer y la verdad es que os divertís bastante. Simplemente construís una piscina un poquito grande. Sí. Y bueno, el de aquí ya no está. Ah, no, entonces ese ha bajado, ha bajado ese. Ese habrá bajado, ¿no? Sí, seguro, seguro. Bueno, pues ahora, ¿qué os parece si generamos unos cuantos calamares y ponemos un guardián anciano? Uy, ese no lo he visto nunca yo, ¿eh? ¿No? No. ¿Qué te parece, mamá? El nombre está un poquito de miedo. Bueno, vamos a generar. Lo que pasa es que por aquí, ¿dónde está? Habría que matar al que tenemos para que no interfiera. Ah, sí, es verdad. ¿Dónde está? Se ha escondido, ¿eh? Uy, ahora para aquí está. Ay, 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 ay. A ver si puedo matarlo con la espada. A ver. Madre mía, ¿qué he dicho? Se ha venido a la otra piscina. Ay, 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 ay. Te ataca, ¿eh? ¿Dónde está? Pero menos mal que estamos en modo creativo. Ahí se esconde. Madre mía, qué bicho. Va a ser escuridizo. ¿Dónde está? Aquí. Ahí, ahí, ahí. Mira, se mete por los rincones. Pero bicho. Vamos, 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 vamos. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues. Piscina libre. Piscina libre. General calamares. Calamarito, 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 calamarito. Unos cuantos. Aquí tenemos nuestros calamares creados. Y bueno. Vamos a por el guardián anciano. Me han dicho que el guardián anciano es bastante grande, ¿eh? A ver, vamos a ver. Tres. Cuadra de la piscina. ¿Y eso lo metemos aquí? A ver si lo metemos. Mirad qué dicharraco. Mira, ya está atacando desde arriba. Mira, mira, mira. Mira, mira cómo nos ataca. No hace falta ni que baje al agua, ¿eh? No, no, no. Mira, mira desde arriba. Madre mía. Oye, nosotros vamos a hacer nada, ¿no? No, no, no. A ver, voy a meter en el rayo. En el rayo y no te pasa nada, ¿verdad? No, 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 no. De todas maneras estamos en modo creativo, ¿eh? Claro, igual en modo... Claro. Decidnos en los comentarios si os ha gustado este experimento y qué más experimentos podíamos hacer. Eso, dejad unos truquillos por ahí en los comentarios que siempre nos leemos todos. A ver, a ver, ¿qué da...? Este ataca bastante más rápido, ¿eh? ¿Ya se ha cargado a todos? Creo que le quedan... Mira, mira, se esconden aquí, se esconden aquí. Se esconden. ¿Y no baja el mar? ¿No baja? ¿Al agua? ¿No baja? ¿Le damos un empujón? A ver, empújalo, empújalo. ¿Lo puede? Vamos. Es que no baja. Mira, mira, ya está atacando, ya está de izquierda. Ah, sí, de izquierda. Oye, es grande, ¿eh? Esto es enorme. Mira, mira, ya no tienen escapatoria. Escondan donde se escondan, les atacan. Sí, sí, sí. Ahí tenemos otro. Madre mía. ¿Cómo atacan? ¿Qué pasa, chicos? A ver qué se nos puede ocurrir. Yo creo que ya lo hicieron todos, ¿eh? Sí, a ver, a ver. Ya no queda ninguno o uno quedará. Creo que uno lo miremos en el agua. Es que como se esconden por ahí, por los rincones, mira, ahí ya quedan dos, quedan dos. A ver, a ver, a ver, mira, aquí está el otro que queda y no sé si queda un poco más. Cómo ataca, ¿eh? Deja un rastro de tinta. Súper rápido, además. Súper rápido. A ver, a ver, a ver. Están todos, ¿eh? No sé. Él está buscando. Mira cómo busca. Sí, sí, sí. Y no sé si hay uno ahí escondido. Yo creo que ya no hay nada. O sea, ¿no sabes si no hay manera de saber si queda alguno? Pues yo creo que no, si no atacaría, si no atacaría. Oye, ¿y para matarlo al anciano es fácil o difícil? Pues... No sé, yo creo que no lo voy a matar. Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Protegiendo nuestro tobogán. Para cuando venga Arantxa del cole, que lo vea. Porque seguro que le hace muchísima ilusión ver a este bicharraco. Que no os hemos dicho que Arantxa está en el cole, por eso estamos grabando mamá y yo. Pues sí, chicos, Arantxa en el cole y nos apetecía grabar un Minecraft a ver qué nos salía. Mirad qué anochecer más chulo en la ciudad. Por la noche se ve más chula todavía, ¿eh? Es increíble. Iluminada. Me encanta. Es increíble. Oye, ¿tendríamos que empezar a construir más cositas en la ciudad para hacerla más grande, Ángel, eh? Claro, nos pongan en comentarios los chicos qué cosas os gustaría que construyéramos. Eso, alguna casa, algún parque, ¿qué se les ocurre, chicos? Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado no olvidéis darle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo, chicos. Adiós, adiós. ¡Espalda de diamante contra pico de diamante! ¡Ya! ¡Ya! ¡Espalda de diamante contra pico de diamante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Gracias!